Hoy presentamos el proyecto Anoeta Berri, que aspira a convertir a la ciudad deportiva de Anoeta en la referencia de Euskadi como el mejor y mayor complejo deportivo de nuestro país. Y para eso, hoy quería mostrar mi compromiso personal con el deporte y con todos los valores que se asocian al deporte, que no solo es actividad física, sino que va más allá. Esta ciudad deportiva, que va a ser integral, que va a ser la referencia de este país y una de las más avanzadas que tenemos en el sur de Europa, una vez que esté finalizada toda la inversión, es una ciudad deportiva que se la merecen Donostia y Guipúzcoa y que la necesita Euskadi. Y por lo tanto, mi compromiso personal con Donostia y con Guipúzcoa y con esta inversión siendo el próximo Lendakari que espero que gobernemos este país.